Aquí me encuentro recordando tu traición Así mataste a mi pobre corazón Tú te alejaste en busca de tesoro Cambiando todo por dinero sin amor Tú te alejaste en busca de tesoro Cambiando todo por dinero sin amor Gracias a eso que yo aquí estoy tomando Hoy te han quedado huellas de este mal amor Así como te quise ahora te desprecio Amores por dinero no tienes perdón Así como te quise ahora te desprecio Amores por dinero no tienes perdón Leónel Martínez Sentimiento y dolor Comprendo que haberte amado es mi castigo Que a él me llora por el tiempo que perdí Ahora herido solo yo me he decidido Que ya no quiero más saber nada de ti Ahora herido solo yo me he decidido Que ya no quiero saber más nada de ti Gracias a eso que yo aquí estoy tomando Porque te han quedado huellas de este mal amor Así como te quise ahora te desprecio Amores por dinero no tienes perdón Así como te quise ahora te desprecio Amores por dinero no tienes perdón Así como te quise ahora te desprecio Amores por dinero no tienes perdón Así como te quise ahora te desprecio Amores por dinero no tienes perdón Amores por dinero no tienes perdón